Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al cuarto día de la escuela de invierno. Bien, pues hoy vamos a escuchar una charla sobre clustering del doctor Paul Erick Méndez. El doctor Paul Erick Méndez es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional en el 2003, con maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2007 y 2012. Y sus áreas de investigación contemplan el control de bebido, distribuido, robótica autónoma, sistemas biomédicos e inteligencia artificial con aplicaciones. Entonces, bienvenido doctor. Escuchamos su plática. Muchas gracias. Buenos días, perdón, el retraso estaba a contra luz. No sé si ya han podido confirmar que ven mi pantalla o mi presentación. Sí, lo vemos bien. ¿La pantalla completa? La pantalla completa no, no está en modo presentación. Ok, a ver, si no puedo cambiar, porque no lo activa, ahí ya está, ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, disculpenme un poco, estoy un poco en rango. Pero bueno, vamos a ver hoy el tema de introducción a clustering o agrupamientos. ¿Sale? Los temas que voy a tocar, que van a ser muy rápidos, es la introducción, un poco lo que es clustering, cuál es el objetivo. Las métricas de similitud, que básicamente son lo que conforman el core de los sistemas de agrupamiento. Vamos a ver dos métodos de agrupamiento muy sencillos, muy básicos, pero son muy utilizados en el ramo. Vamos a ver un ejemplo con MATLAB. Y listo. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que son los algoritmos de agrupamiento? Básicamente, todos aquellos objetos que no tengamos información de a qué grupo pertenecen o a qué representan de la adquisición de los datos que tuvimos, vamos a querer agruparlos en ciertos grupos. No sabemos cuántos grupos, ni qué grupos, ni nada de los datos que tenemos. ¿Sale? Ese es el objetivo final, agrupar objetos similares, de acuerdo a una métrica de similitud, básicamente. Estos algoritmos de agrupamiento entran en el ramo del aprendizaje automático de aprendizaje no supervisado. ¿Vale? En donde nosotros los datos no tenemos ni definidas las clases, ni definidas las etiquetas o qué grupo tenemos disponible. Y los resultados obtenidos básicamente son grupos de objetos similares y van a estar determinados estos grupos por el tipo de algoritmo de agrupamiento que tenemos disponible o que implementamos, el conjunto de los datos que tenemos disponible o con los cuales entrenamos el algoritmo de agrupamiento y la métrica de similitud utilizada para comparar estos objetos. Básicamente es esto. Tenemos nosotros un conjunto de datos en n dimensión. En este caso lo estoy representando en tres dimensiones. Donde los datos vienen distribuidos dentro de todo el espacio de los datos. ¿Sale? Y lo que nosotros vamos a ir buscando es las similitudes que hay en todos estos datos para agruparlos. Y así poderles dar una coherencia o darles una interpretación de estos datos y obtener información de estos. En este caso, aquí estoy plasmando la información que tenemos a simple vista, tres grupos. ¿Sale? Con colores diferentes. Nosotros podemos interpretarlo así, pero dependiendo del algoritmo que estemos utilizando, va a ser la interpretación que va a estar dando. ¿Sale? En este caso tenemos tres grupos. Los podemos ver marcados en los círculos. Tenemos, ajá, y tenemos con cada uno de los algoritmos del clúster, podemos tener uno o dos objetivos principales. Uno, que es el minimizar la distancia intraclúster. Esto puede decir minimizar la distancia entre los puntos que están dentro de este clúster. Ajá. Y maximizar la distancia que está entre clúster y clúster. ¿Sale? Esa es una de las métricas más importantes o los objetivos más importantes que queremos establecer. Para realizar el algoritmo. Y bueno, algunas aplicaciones de esto, pues básicamente son conocer formas, patrones, hacer conocimiento de mapeos temáticos, información del mercado, clasificación de documentos, encontrar spam, explorar datos como segmentación y anomalías, algún preprocesamiento de la información para aplicar técnicas de aprendizaje supervisado y otras técnicas. ¿Sale? Esas son básicamente las aplicaciones del clúster. Ahora, vamos directamente a cómo haríamos nosotros el clúster. ¿No? Aquí voy a presentarles un ejemplo donde tenemos varios personajes de una reconocida caricatura. Ajá. Y dependiendo del objetivo que nosotros queramos agrupar, va a ser el resultado que tengamos. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, nosotros de todos esos personajes podemos agrupar en hombres y mujeres, por ejemplo. ¿No? Y ese es nuestro objetivo. Si nosotros queremos reconocer entre hombres y mujeres, tenemos que buscar las características que diferencian entre estos objetos. ¿Sale? Pero, ¿qué tal si queremos dividirlos entre, o formar grupos entre personajes de los Simpsons y personajes que son diferentes a esta familia? ¿Sale? También podemos obtener ese tipo de grupos. Y ambos son válidos. Ajá. También podemos poner a personas que tienen pelo, que no tienen pelo, el color de cabello, estatura, complexión, ropa y demás. Entonces, quiere decir que el clúster es muy subjetivo. ¿Sale? Las técnicas de reconocer son muy subjetivas. Ustedes pueden definir la métrica, o la métrica de similitud, en función del objetivo principal que quieren. ¿Cuál es el objetivo de los grupos que queremos formar? ¿Sale? Y aquí voy a presentarles dos diagramas de flujo de los algoritmos que les voy a presentar el día de hoy. ¿Sale? Estos algoritmos tienen tareas muy similares. Aunque son algoritmos, por un lado, un algoritmo definido en el área de particiones y el otro definido en el área de densidad. Ajá. Que es el caso de LibreScan. Ambos comparten ciertas tareas comunes. ¿Sale? ¿Cómo lo es el criterio de similitud para poder comparar los objetos? ¿Sale? Los criterios de paro, los criterios para agregar el punto de instancia a cada uno de los grupos. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que en Cummings, obviamente, tenemos que leer las instancias o los datos. Tenemos un área donde configuramos el algoritmo y esta parte contempla el algoritmo en sí. El algoritmo, por ejemplo, de Cummings es un algoritmo repetitivo donde se tiene un criterio de paro. El criterio de paro es cuando ya no hay cambios entre clústeres, de puntos entre clústeres. Ahí puede ser un criterio de paro para definir un grupo final o los grupos finales del algoritmo. ¿Ajá? Parte del algoritmo de Cummings es presentar todas las instancias o todos los datos que mostramos o que tenemos guardados. ¿Sale? Y aplicarles un criterio de similitud. ¿Sale? Una métrica, básicamente. ¿Ajá? Y en función de esa métrica se le asigna un grupo que normalmente es el que tiene menor distancia del grupo a la instancia que estamos evaluando. ¿Sale? Y si nosotros hacemos esto para todas las instancias, lo que vamos a lograr es asignarle un grupo a cada una de estas instancias. ¿Sale? Si nosotros después de ciertas repeticiones ya no tuvimos cambios entre un punto que cambia de un grupo a otro, entonces en ese momento se para el algoritmo. ¿Sale? Pero aquí la parte central es el cálculo de la similitud. Ahora vamos al algoritmo de Dubiscan. El algoritmo de Dubiscan igual recibe los datos de entrada y se configura la métrica de similitud en un inicio, junto con otros dos parámetros que les voy a mencionar a ustedes. Pero básicamente la configuración es establecer esos tres parámetros. Luego, el algoritmo de Dubiscan contrario al de Cummins solo se ejecuta un sitio. ¿Sale? Donde se presentan todas las instancias o todos los datos que tenemos disponibles y en base a ellos se calcula una similitud. ¿Sale? Que estamos mostrando aquí. Y después se pregunta si algunos de esos tienen vecinos y si esos vecinos a su vez tienen más vecinos. Está contemplado en esta parte. ¿Sale? Ahorita los vamos a ver más a detalle, pero básicamente también vuelve a recurrir a una métrica de similitud. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros es, bueno, como todos los algoritmos están basados en similitudes para comparar objetos, lo primero que vamos a ver son las métricas de similitud. ¿Sale? Y las métricas de similitud las hay de enteros, flotantes, palabras, imágenes, vectores y demás. ¿Sale? Entonces, aquí ejemplifico los tres tipos de métrica de similitud. Básicamente, la métrica de similitud es una función que me va a calcular una distancia de qué tan diferentes o qué tan simil son los objetos que estoy comparando. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, los chungos y gorilas tienen una cierta similitud. Paul y Pablo tienen una cierta similitud, por ejemplo. Y yo tengo que usar una métrica, una métrica de similitud, para encontrar cuál es la distancia que hay de un objeto a otro, para poder entonces agruparlo en ciertos grupos. ¿Sale? Los hay, por ejemplo, para huellas datilares. ¿Sale? Pero básicamente, ¿qué es lo que me dice esta métrica? Lo que me dice es que esta métrica me va a comparar un objeto con todos los demás objetos que tengo disponibles. Ajá. Y me va a decir cuál es el que tiene mejor similitud. ¿Sale? Es una medida de distancia que, como ya les mencioné, entre los objetos es muy subjetivo. Puede ser la medida de cabello, no cabello, ropa y demás. Entonces, el resultado de mi algoritmo de agrupamiento va a depender mucho de la métrica que esté utilizando. ¿Sale? Veamos estos datos. Imagínense, ustedes a simple vista verían, no sé, yo, por ejemplo, veo dos grupos, ¿no? O sea, a lo mejor son estos dos grupos. Comparados con, no tengo más información que son puntos. ¿Sale? Y la métrica de similitud va a ser la distancia entre esos grupos. Pero también puedo formar, por ejemplo, seis grupos, ¿no? Dependiendo de la métrica de similitud. O cuatro grupos que también dependen de la definición de los parámetros que nosotros apliquemos al algoritmo de similitud. ¿Sale? Entonces, una de las tareas importantes es encontrar la métrica de similitud para definir el algoritmo. ¿Sale? Previo a eso, algunas estrategias utilizan unas estrategias de normalización. ¿Sale? Donde nosotros podemos establecer o cambiar el rango de la información que tenemos contenida ahí para ser un poco más homogéneo. ¿Sale? Para esto hay dos tipos de normalización, por ejemplo, para minutos continuos. ¿Sale? Uno que es el min-max y el otro que es el set-score. ¿Sale? El primero me define los datos en un rango de 0 a 1. ¿Sale? Entonces, voy a cambiar mi información de los datos, por ejemplo, mediciones en metros, mediciones en grados centígrados, o mediciones de puntos porcentuales de la bolsa de valores. Y los voy a volver a un rango de 0 a 1. En el caso del set-score, lo que voy a decirle es, pásame todos los datos desde la media y ver cómo se distribuyen a través de la media en función de la desviación estándar. ¿Sale? Y, bueno, básicamente son esas dos fórmulas que no cambian, ¿no? Ahora, yéndonos ya directamente a las métodas de similitud, las hay muy conocidas como la distancia euclidiana. ¿Sale? Esta distancia euclidiana lo que me va a hacer es que me va a comparar dos objetos, dos vectores, dos palabras, por ejemplo, también se pueden, perdón, no palabras, dos enteros, ¿sale? Me van a hacer el cálculo de esta distancia en base a la norma 2, ¿sale? También está la parte de la distancia de Manhattan, donde que es básicamente la norma 1. Está de norma infinita, como la distancia de Echevichal, donde cada una de estas métricas les va a dar una interpretación de la distancia de diferente manera, desde un objeto a otro. Lo vemos en la gráfica. Nosotros tenemos dos objetos que son representados por los puntos negros. Y dependiendo del tipo de métrica que vamos a obtener, o que vamos a calcular, ¿sale? Vamos a tener una cierta representación, ¿sale? Y de eso va a depender la cantidad de distancia que va a ser establecida, ¿sale? Pero básicamente, para métricas de distancia, entre dos puntos, ya sea enteros, flotantes, robes, lo que sea, podemos tener este tipo de distancias o aplicarlas, ¿sale? También hay métricas de distancia, como la Majalama o Guis, donde ya hay una correlación que queremos establecer en los datos, ¿sale? Ver la calidad o la cantidad de correlación que hay entre un objeto y otro, ¿sale? Y esa métrica me va a medir esa correlación. La ventaja es que esta métrica es independiente de la escala de medición, no como las anteriores. Entonces, nosotros, si nosotros agrupamos o calculamos la distancia de estas normas, vamos a tener un resultado diferente si los datos salen normalizados o no. ¿Sale? Ok. Otras métricas de similitud, por ejemplo, ¿qué tal si no queremos trabajar con enteros o con flotantes, con números reales, ¿no? Sino que queremos trabajar con palabras. Ah, pues hay una métrica que se puede ocupar para calcular la medida de similitud entre palabras, entre frases, entre documentos, ¿sale? Una de las más utilizadas es la distancia de Ben-Shane, ¿sale? Donde, básicamente, mide la distancia de cuántas letras cambian entre cada uno de los objetos o de las palabras que estamos tratando de comparar, ¿sale? Y esto se aplica en correctores ortográficos, en reconocimiento de voz, en etcétera de plagios, análisis de ADN, ¿sale? Donde, bueno, si queremos trabajar o comparar o agrupar documentos, podemos utilizar esta métrica, ¿sale? También hay métricas de diversidad, por ejemplo, la métrica de distancias de vecinos cercanos, donde el objetivo es encontrar cuál de cuántos vecinos tengo en un determinado rango, definido por una cierta métrica, ¿sale? Donde, por ejemplo, en este caso, me va a dar la distancia. Bueno, la métrica me dice que tengo cuatro vecinos cercanos, ¿sale? Y eso va a ser una distancia, ¿sale? Que vamos a poder ocupar para definir los grupos, a qué grupo pertenece, ¿sale? Entonces, hay, como ya lo mencionaba, algunas métricas de correlación, como el producto escalar, la simitud del coseno, el cosiciente de Talimoto, dependiendo mucho de la aplicación que nosotros queramos para el método de agrupamiento, va a ser la métrica que más nos acomoda, ¿sale? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, pues, básicamente, nosotros podemos formar un algoritmo perfecto. ¿Cuál es el algoritmo perfecto? Bueno, el algoritmo perfecto debe ser escalable. Eso quiere decir que puede ser aplicable tanto para pocos datos como muchos datos. Debe de manejar muchos tipos de datos. Puede manejar enteros, palabras, documentos, carenas de ADN, por ejemplo, ¿no? Debe tener una cierta identificación de los grupos con formas arbitrales. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo es eso. Pero, básicamente, hay ciertos datos que tenemos nosotros disponibles que no tienen unas formas comunes como funciones cóncavas, por ejemplo. ¿Sale? Debe tener pocos parámetros, ¿sale? Para configuración. Ahorita les voy a mencionar dos, donde prácticamente esos algoritmos tienen uno y dos algoritmos, perdón, parámetros. Puede ser tolerante a ruido, tolerante a anomalías, detectar anomalías. Debe ser independiente de la presentación de los datos, de cómo se les presentan los datos. Debe tener la posibilidad de trabajar en muchas dimensiones, ¿sale? Debe ser capaz de trabajar en dos, tres, cuatro, diez, veinte dimensiones. Debe ser capaz de incorporar ciertas recepciones como información de obstáculos, información de falta de datos y demás. Y lo más importante, que debe tener una característica de interpretación y usabilidad, ¿vale? Para que este algoritmo prolifere y sea ocupado en muchos trabajos de investigación y de campo. ¿Sale? Entonces, partiendo de que ya tenemos alguna revisión de las métricas de desempeño, de métricas de similitud, perdón, vamos a centrarnos en los métodos de agrupamiento que hay disponibles. Entonces, hay muchos otros, ¿sale? Pero los más representativos están plasmados aquí, ¿sale? Pues hay de tipo partición, como lo son camins, spam, donde su objetivo es particionar los datos en base a una distancia entre los datos, ¿sale? Entonces, hay de manera jerárquica donde el objetivo es ir desmenuzando grupos, ya sea de grupos muy grandes a grupos muy pequeños o viceversa, de grupos muy pequeños a grupos muy grandes en función de una cierta similitud, ¿sale? Los hay de densidad que el objetivo es agrupar todas las instancias o los datos que tienen, que están muy densos, que están muy concentrados, ¿sale? Y separarlos de los que no lo están, ¿sale? O de otro grupo muy dense. Los hay de rejilla para, este, en base a la distribución de los datos. Los hay de manera gráfica, de modelo, ¿sale? Los de modelos de inteligencia artificial, que lo llamamos, que son los más reconocidos, FUS y SEMIS, algoritmos de materia de autoorganizados, perdón, los algoritmos genéticos. Los hay que son una combinación de closteos como el OPSM, SAMBA, YESAM. Ajá. Esos algoritmos tienen ciertas características, pero todos comparten que tienen que implementar una métrica de cienitro para poder agrupar los algoritmos. Esta es una revisión de, este, de un, eh, de un API de Python, donde hacen la comparativa de algunos, eh, de algunos algoritmos de closteo más, este, más reconocidos o más aplicados en el área de investigación, ¿sale? ¿Dónde podemos distinguir el que les voy a presentar el día de hoy, que es el de Cummings y el de Libiscan? ¿Sale? Cada uno de estos renglones representa una cierta característica de agrupamiento. ¿Sale? En el primer renglón es agrupar grupos que están contenidos dentro de dos grupos. ¿Sale? El original, o los grupos verdaderos, es como el de Libiscan. ¿Vale? En el segundo renglón son datos que son, este, no convex. ¿Vale? Donde el objetivo es, obviamente, encontrar la forma de esos grupos. ¿Sí? Donde el real es de esta forma, también, como de Libiscan. ¿Vale? El tercer renglón es, son grupos de diferentes densidades. ¿Vale? Este grupo es muy denso. Este grupo es medianamente denso. Y este grupo es poca mente denso. ¿Vale? El original sería este. ¿Vale? Y así es, sencillamente, estos tres también son de la misma característica, nada más que uno son, este, estos son de la misma densidad. ¿Vale? Y, este, el último renglón es, básicamente, un grupo que, en realidad, es solo un grupo. ¿Sale? Que no tiene, este, características de, este, diferentes. ¿Sale? En base a una métrica de cinturón. Entonces, partiendo de eso, bueno, voy a explicarles un poco lo que hace el agrupamiento por partición. ¿Vale? A partir de los datos originales, el objetivo es formar, formar clústeres en base a una distancia. Se agrupan los datos en base a una métrica de similitud. ¿Sí? Se le asignan los grupos y se forman los grupos para, de tal manera que la distancia entre los grupos, este, sea maximizada y la distancia entre los datos sea minimizada de cada grupo. En el caso del crosteo jerárquico, se parte ya sea de un grupo que todos los datos pertenecen a un solo grupo y se van desmenuzando. Se van separando en base a su distancia en varios grupos, en grupos más pequeños, de tal manera que tengamos un dendograma, ¿sale? Que nos va a definir la característica o similitud en base a una jerarquía. ¿Vale? Pues hay donde se parte que todos los puntos de mis datos son un clúster. Y de ahí se parte hacia arriba para definir a qué, ese punto, a qué grupo pertenece. ¿Sale? Y los hay de densidad. Los hay de densidad donde el objetivo es encontrar todos los puntos que estén muy cercanos, alejados de otro grupo, también muy de ellos. Esa tiene la característica de que puede reconocer formas irregulares, como las formas no convexas, ¿vale? O que estén entrelazados y que tengan ruido. Aparte puede detectar anomalías en los datos, ¿vale? Datos que estén muy dispares, que sean ruidos, los puede detectar. Entonces, bueno, es robusto a la presencia de ruido y puede ser escalado. ¿Sale? Debido a que estos métodos de densidad normalmente solo aplican un solo recorrido sobre todos los datos. ¿Ok? Ahora vamos a ver con el ejemplo del algoritmo de Cummins. ¿Vale? Este algoritmo de Cummins solo tiene un solo parámetro, tiene un solo parámetro para configurar. Que es el número de grupos que yo quiero formar de mis datos. ¿Sale? Cada grupo, cada clúster tiene asociado un centroide. Eso es de la misma dimensión que los datos de entrada. ¿Sale? Y lo primero que hay que hacer solamente es definir a qué grupo pertenece cada uno de los datos que tengo disponibles. ¿Sale? En base a una métrica de distancia, una métrica de similitud. Esto se repite cada vez que hay un cambio de dato o de distancia de un grupo a otro. ¿Sale? Se calculan de nuevo los centroides y se vuelve a calcular todas las distancias del punto al clúster para ver si cambió de clúster con los nuevos centroides o no. ¿Sale? En base a eso, el algoritmo tiene, otra vez, este diagrama de flujo. Y estos son los pasos a seguir o el pseudocódigo, digamos, del algoritmo de cambios. ¿Sale? Nosotros solo tenemos que asignarle el número de clústeres. De una manera aleatoria, seleccionamos los centroides de estos puntos marcados en triángulo amarillo y rojo. Calculamos la distancia de estos centroides al punto por punto de los datos representado por este ciclofón. Y calculamos su distancia, de esa distancia a todos los centroides. Después les asignamos un grupo, en este caso representado por puntos rojos y puntos amarillos. Si hay un cambio, si anteriormente o en la primera instancia teníamos un punto rojo y cambió amarillo, en este caso dos clústers, entonces tenemos que recalcular los centroides en base a la varianza que tenemos de los puntos que corresponden ahora a ese grupo. Eso quiere decir, calculamos todas las distancias de estos puntos que pertenecen a ese grupo y calculamos el centroide. Después, reconocemos todos estos datos que pertenecen a este clúster y calculamos de nuevo su centroide. Si hay un cambio, repetimos otra vez el paso hasta que no haya cambios. Hay otros criterios de paro, como el número de iteraciones, si la distancia entre los puntos es una cierta cota y demás. Pero lo más sencillo es este. ¿Vale? Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, me voy a sentar un poco esto. ¿Cuál es la desventaja o algunas desventajas que presenta el algoritmo? ¿Vale? Como nosotros solo presentamos el número de parámetros, perdón, el número de clústers, ¿sí? Nosotros elegir los centroides de una cierta manera, como aleatoria, sistemática, cada ciertos pasos. Puedo, por ejemplo, decirle, toma como centroides iniciales el dato 1, el 5, el 10, el 15 y demás. Así hasta acabar todos los clústeres. ¿Vale? O le puedo decir, bueno, quiere 5 clústeres, toma los primeros 5 datos y crea los centroides. Como tenemos ese tipo de parámetro libre o de asignación libre de los centroides, puede ser que esta asignación nos lleve a algunos puntos que no son, que son locales. Algunos agrupamientos locales. ¿Vale? Bien, veámoslo de esta manera. Poco a poco vamos a ir cambiando los centros, porque cambian los puntos que pertenecen a cada uno de los datos. ¿Vale? Así hasta... Así hasta que ya no haya cambios. Eso no nos asegura que el agrupamiento, los grupos formados, sean verídicos, sean efectivos. Aunque nosotros ya no teníamos cambios con este criterio de paro, nosotros podemos llegar a óptimos locales, como esto. Recuerden, en este caso, el algoritmo de Cummings utiliza la función euclidiana para determinar la métrica de similitud. Entonces, si nosotros encontramos que esta métrica ya no cambia con respecto a los datos, el algoritmo se termina, aunque no nos demos los grupos exactos. En realidad, la solución óptima para este tipo de grupos es esta, ¿no? Tenemos tres grupos y nosotros podemos encontrar los mismos tres grupos, aunque nosotros veamos los datos y digamos, ah, bueno, estos tienen tres grupos. Encuéntramelos. Puede ser que por la asignación de los datos locales, de los parámetros de los centroides, no lleguemos a una solución óptima. Bueno, hay diversas variantes que, bueno, ahorita se las voy a mencionar, bueno, recopilando, las desventajas son que podemos llegar a óptimos locales, depende de la inicialización de los centroides, y que necesitamos saber el número de grupos que se van a formar. No podemos detectar ruido o anormalías, y tampoco podemos detectar grupos convexos. Lo vemos en esta gráfica, ¿sale? Si nosotros tenemos clústeres de diferente tamaño, no importa. En teoría, podemos detectar grupos o clústeres de diferente tamaño. Pero ya la densidad, a veces en el puesto de trabajo, depende de la inicialización de los parámetros. Pero donde si realmente no encontramos realmente buenos resultados, es para los datos que no son convexos, ¿sale? Que tengan este tipo de patrón, eso, el algoritmo de Cummings no va a funcionar, ¿sale? Y hay algunas variantes que se pueden utilizar, como estas, voy a ir un poquito más rápido, donde podemos mejorar los resultados del algoritmo de Cummings. Ahora, vamos con el algoritmo de Diviscan. El algoritmo de Diviscan, básicamente, tiene, se centra en tres características importantes. En definir los puntos y etiquetarlos, ¿sale? Los va a etiquetar de tres maneras. Una, de puntos núcleo, que está representado con los puntos rojos, de densamente alcanzables, que son los puntos amarillos, y ruido, o anomalías, que son los puntos azules, ¿sale? En base a estas de definición, los puntos van a ir agrupando los datos dentro de clústeres muy densos, y va alejando los grupos que no son tan densos, ¿sale? Entonces, el primer punto, el punto núcleo, básicamente, es un punto que se le va a etiquetar como núcleo si, y solo si, tiene un cierto número de vecinos, ¿sale? Que está definido por el parámetro mitpts, o mitpoints, ¿vale? Si este dato no tiene, este, algunos mínimos de vecinos, entonces, no es un punto núcleo, y, por lo tanto, puede ser que no se ha alcanzado el dato del grupo al punto que estamos evaluando, ¿sale? En este caso, aquí, por ejemplo, tenemos que el mitpoint, a lo mejor es tres, y este punto A, tiene tres vecinos. Este punto rojo también tiene tres vecinos, en su rayo, ¿sale? Este rayo viene definido por la distancia, o el parámetro éxilo, ¿sale? Entonces, esos son los dos parámetros que necesitamos nosotros para definir el algoritmo. El otro punto, los puntos alcanzables es, si yo encuentro un punto en el cual, aunque no tenga vecinos, todos los vecinos, pero alcanza el clúster, entonces, ese es un punto alcanzable por el clúster, o por el grupo, ¿sale? Y el tercero, que es el punto que realmente, aún con todo I subépsilon, no alcanza ningún punto de un clúster definido, o de un punto núcleo, ¿sale? Basado en eso, nosotros podemos obtener grupos de diferente densidad, ¿sale? Volviendo al algoritmo, al flujo de trabajo, lo único que hay que hacer es establecer un número mínimo de puntos para definir un núcleo, definir la métrica de similitud, y definir una distancia máxima, o el rayo actual debe de alcanzar los vecinos un punto núcleo, ¿sale? Y este algoritmo no se realiza en un solo ciclo, pero este ciclo va para cada instancia, puede ser en manera secuencial o en manera aleatoria, de tal manera que para cada punto, yo presento o calculo una similitud, ¿de qué? De mi punto, a todos los que me rodean, ¿sale? En base a un grado, ¿vale? Y me traigo todos los vecinos que sí son mis vecinos, todos mis vecinos. Si esos números de vecinos que yo tengo alrededor no rebasan el mínimo de puntos que yo tengo preestablecido, entonces eso quiere decir que el punto es ruido, ¿sale? Yo inicializo con que el grupo no tiene clústeres, entonces voy a ir formando clústeres de tal manera que voy a ir agregando puntos al clúster. Si yo encuentro que ese punto no es ruido, entonces creo un nuevo clúster y le agrego ese punto. Ese punto va a ser el de partido. A partir de eso, se vuelve a repetir el ciclo, que es, si yo tengo ese punto, ahora quiero que pertenece a ese clúster, quiero todos los puntos que estén alrededor de este. Ejemplo, este es el primer punto que clústeramos y tiene cierto número de vecinos. Después calculo de todos estos vecinos, otra vez, ¿cuáles son mis vecinos? Y a partir de este, vuelvo a calcular cuáles son mis vecinos, de tal manera que voy entretejiendo mis puntos con todos los vecinos que son núcleos. Cada vez que encuentre yo un punto núcleo, lo voy a ir agregando al clúster, ¿sale? Siempre y cuando el punto no sea visitado. Si no es visitado, entonces marco el punto como visitado, mi vecino como visitado, y calculo sus vecinos. Si estos vecinos deciden que no rebasan el número de clúster máximos, entonces agrego esa vecindad al clúster, ¿sale? Y si ya es visitado, entonces pregunto, ¿ya tiene asignado un grupo? Si ya tiene asignado un grupo, me brinco y me regreso al siguiente vecino, ¿sale? Con esta línea. Y si no, entonces agrego ese punto, ese vecino, al grupo. Y así voy tejiendo el clúster, y en el momento que ya terminé de visitar todos los puntos que son alcanzables por ese clúster, me brinco y voy a buscar todos los puntos que no son visitados aquí, que no han sido visitados, para formar otro clúster, ¿sale? Así hasta que yo me acabe todos los puntos que tengan mis datos. Ahora, hay algunas variantes de estos algoritmos y algunos otros algoritmos basados en densidad que están encarnados aquí, pero, bueno, ya voy a directamente al ejemplo, ¿sale? El ejemplo que les voy a presentar el día de hoy es el algoritmo de Cummins y el algoritmo de Libescan para el clúster de la nube de puntos de un sensor LIDAR. El sensor LIDAR básicamente es un sensor que normalmente se pone en el toldo de los autos y que hace una especie de medición de distancia a través de un rayo láser a gran velocidad donde espera el retorno del láser cuando encuentra un obstáculo. Dependiendo del tiempo de vuelo, del tiempo en que salió el láser y regresó, se calcula la distancia de ese punto al sensor, ¿vale? Y podemos obtener un mapeo de los obstáculos en base a una nube de puntos que está representado en la parte de abajo. Para visualizar un poco, el centro, el 0,0, es el punto donde se coloca el sensor LIDAR. Este sensor LIDAR gira 360 grados y obtiene una nube de puntos y esta nube de puntos, este que está plasmado aquí con el que vamos a trabajar, es solo un instante del sensor LIDAR, ¿vale? Si quieren un poco de interpretación de esto, este es el coche que trae el sensor LIDAR, puede ser la parte delantera y la parte trasera o al revés, ¿no? Como quieran verlo. Puede ser la parte trasera y la parte delantera, que el carro va dirigiendo hacia la derecha y encuentra obstáculos. Estos obstáculos pueden ser, esto puede ser un carro, este otro carro, carro, carro. Estos son arbustos, ¿sale? Más arbustos, donde aquí estoy plasmando una distancia de 20 metros hacia atrás, hacia adelante y hacia los costados, ¿sale? Pues vamos a tratar de agrupar esto en base a el algoritmo de Libescan y Cams, ¿sale? Para lo cual, me voy a pasar a MATLAB, ¿sale? Entonces, partiendo de conocer esta configuración, bueno, me voy a sentar esta parte, yo tengo los datos en mi conjunto LIDAR de una sola vista, defino las cotas 20 metros hacia atrás, 20 metros hacia adelante y que el suelo no me lo ponga. Los datos LIDAR me van a entregar tres características o tres arquibutos. Uno es la distancia en X, la distancia en Y y la distancia en Z o del piso al techo, ¿sale? En este caso, defino los índices y todo aquello que no esté dentro de ese rango de visión, lo voy a establecer a las cotas límites, ¿sale? Para lo cual, ya tengo definido aquí en la imagen, ¿sale? Un poco más grande, como ya les mencioné, este es el centro y vamos a tratar de agruparlo primero con DIVISCAN, ¿sale? Entonces, con DIVISCAN lo que tengo es primero definir el mínimo de puntos que quiero clostear, que son mis vecinos cercanos. Ese mínimo de puntos puede ser elegido de manera adecuada. Un estándar, una característica que se puede aplicar es que este valor sea por lo menos o sea un valor más grande que la dimensión que tienen los datos, como ya les mencioné, 3, XYZ, más 1. Esto quiere decir que puede ser 4 para arriba. En este caso, definí un mínimo de puntos de 50. Esto quiere decir que tomando un punto y todos los vecinos alrededor rebasan más de 50 puntos, ese punto va a ser un punto núcleo. ¿Sale? El segundo parámetro que se tiene que definir para el objetivo es un XYZ, el radio de la vecindad. ¿Sale? En base a eso, ese radio de XYZ es difícil de calcular. ¿Sale? Normalmente una estrategia es aplicar una gráfica de cada distancia. ¿Sale? De los datos. Esto quiere decir voy a tomar todos mis datos y voy a calcular su distancia. En este caso ya tenemos que definir la distancia o la métrica de similitud que va a ser la distancia euclidiana. ¿Sale? Y lo comparo con sí mismo. Esto quiere decir tengo el primer punto y calculo todas las distancias a todos los demás puntos. Obviamente como lo calculo con todo el vector la menor distancia es la que tengo conmigo mismo. Con el mismo punto esa va a ser distancia cero. Y a partir de ahí ordeno los puntos mínimos que tiene. Y así lo hago para cada uno de los puntos que tengo disponible en mis datos. ¿Sale? De tal manera que obtengo una matriz de distancias y esa matriz de distancias voy a tomar los puntos mínimos que en este caso son 50 de cada uno de los datos a las distancias. Voy a encontrar los 50 puntos que tengo más cercanos a esta distancia que es básicamente lo que hace el algoritmo. En base a eso genero una gráfica de todos los puntos y obtengo esta gráfica. ¿Sale? Esta gráfica lo que va a hacer es para cada una de las sustancias que yo tengo voy a tener los 50 distancias más cercanas. Esto quiere decir ordenados por mayor distancia o menor distancia. ¿Sale? Eso quiere decir que hay un punto que está alejado de todos estos de todos estos puntos por esta distancia la métrica de distancia. Aquí lo que estoy representando en NFJ es la métrica de distancia en este caso 10. ¿Sale? Entonces una definición para epsilon es encontrar el valor de epsilon entre el punto de inflexión de esta curva. ¿Sale? En este caso está entre 1 y 2. ¿Ok? Entonces partiendo de eso este lo que voy a asignar es un valor de epsilon para este ejemplo. Una vez que ya tengo epsilon y tengo el mínimo de puntos lo único que tengo que hacer es aplicar el algoritmo. ¿Vale? Los datos con sus límites doy el valor de epsilon y el mínimo de puntos. Y estas se va a encargar de generar los puntos núcleo saber si hay ruido o si son puntos alcanzables. ¿Sale? Entonces ahora vamos a graficarlo. Lo primero que hice fue asignarle un valor de epsilon de 2. Ajá. Esto quiere decir que tenga distancia de 2 de una métrica en forma eclidiana desde un punto a otro lo voy a tomar como un vecino. En ese caso este es el resultado del agrupamiento que me dio. Si se dan cuenta por ejemplo los agrupados a lo mejor si están bien agrupados ¿Vale? Pero estos de acá estos agrupados que están o estos árboles que están aquí dice que hay dos grupos entonces eso no es un buen closteo. ¿Vale? Igual un carro dice que está dividido en dos partes otro carro igual otro carro igual y aquí por ejemplo se tiene que hay un árbol con una especie de ruido de vida ¿Vale? Pero no es un buen closteo. Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer para configurar o hacer la sintonización final de este algoritmo? Bueno pues tengo que variar normalmente o el número de puntos mínimo o el éxito. En este caso voy a variar el éxito. Ahora me voy al otro extremo voy al extremo de éxito igual a 1. ¿Sale? Ah bueno este es el éxito igual a 1 no sé por qué no se graficó el anterior voy a repetirlo voy a repetirlo ¿Nos queda alrededor de 6 minutos para su presentación doctor? Sí ya lo habíamos ¿Sale? Ese es el primer clúster bueno no está apuntando los este no está poniendo los títulos o si por qué ajá bueno este bueno vamos a ver qué pasó con esto ¿Sale? ese es el algoritmo con éxito igual a 2 ¿Sale? ¿Dónde? por ejemplo aquí vemos que varios argumentos son agrupados de diferente manera dos carros están agrupados con un éxito igual a 2 ¿Sale? con un éxito igual a 1 ya lo vimos con un éxito 1.5 está entre el rango que nosotros más o menos tenemos que definir para éxito en base a esta estrategia ya podemos ver una mejor clústerización o agrupamiento de los datos ajá detecta efectivamente el carro por sí mismo detecta los 3 carros 4 carros detecta los árboles ajá y bueno una especie de ruido que hay por ahí ¿Sale? Ahora ¿Qué pasa? Con el algoritmo de ese es el algoritmo de 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 ahora para el algoritmo de este de 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 Cummings tenemos que este los datos el único dato que se tiene que implementar es el el número de clúster en este caso está representado por i como nosotros no sabemos cuántos clústers puede haber ahí en este caso lo representé con que puede haber de 4 a 20 clústers dentro de dentro de esta imagen ¿Vale? Entonces para cada una de ellas voy a plasmar la la imagen de cómo se van agrupando y voy a este voy a presentar primero con 4 clústers este es el agrupamiento pero obviamente estos clústers por ejemplo no están ni bien definidos ¿Vale? Obviamente van cambiando los clústers para 5 para 6 para 7 ya va un poco mejor la clústerización pero todavía no es suficiente ¿Vale? Para 12 13 11 15 6 7 7 vamos a ir hasta 20 ya aquí parece que todavía con 18 clústers ni siquiera reconocen bien el K ¿No? Para 19 todavía los árboles dice que hay dos árboles en lugar de uno en el caso de 20 clústers ya es el agrupamiento ya es muy similar al caso de 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 por ejemplo ya detecta los árboles detecta carros los diferentes carros detecta incluso árboles dentro del dentro del ruedo detecta los árboles los carros detecta objetos cercanos y objetos lejanos ¿Sale? Entonces lo que lo que quiero que se lleven ahora es que el algoritmo este de de agrupamiento que sale va a ser muy dependiente de este de muy dependiente de la aplicación que nosotros queramos aquí les mostré dos algoritmos donde diversos este características los definen por ejemplo en uno en un dos parámetros que manen en función de la densidad ¿Sale? Y eso hay que tenerlo en cuenta ¿De cómo están los datos? Si normalizamos entonces ahí va a cambiar el valor de éxito en el caso en el caso de de camions lo que tenemos que encontrar es el óptimo valor de clúster que se tiene para generar este un grupo medianamente válido o válido que nos pueda ayudar al objetivo final de por qué aplicamos el algoritmo ¿Sale? aquí está la biografía y básicamente esto este ahora sí que sesión de nuevas preguntas ¿No? Y ahora pasamos en la parte de preguntas Sí, adelante Sí, yo yo creo que tengo una este recomendaciones que daría como para trabajar con con datos pero como o sea como que georreferenciados o sea como si tuvieras como que las coordenadas de un mapa este ¿Cómo los trabajaríamos? ¿Alguna recomendación? Sí, claro los datos georreferenciados pero ¿Con qué objetivo? Es que depende del objetivo pero bueno si pongamos si quieres agrupar que sea por ejemplo algo que sea agua algo que sea tierra o o el contorno no sé ¿Con qué objetivo? Sí, por ejemplo siempre yo tengo coordenadas y me interesa hacer como clusters yo por ejemplo estoy utilizando QGs ¿no? pero no me era como tan sencillo o sea no sé si a lo mejor haya como una librería no sé en Python o un R o algo así que me facilitaría trabajar con datos referenciados como para hacer no sé mapas de calor o algo así en ese caso la mejor estrategia es por densidad puede ser si quieres agrupar este ciertas estrategias del GIS el objetivo cualquier API o librería que pueda servir que tenga este tipo de algoritmos de crosteo el objetivo es definir la métrica de similitud en este caso puede ser la métrica de distancia o puede ser métrica de correlación si tú tienes coordenadas por ejemplo pues es muy sencillo este hacer el cálculo pero necesitarías otra característica más que este que te refleje este las diferencias porque si es por coordenadas este es difícil difícil hacer agrupamiento pero si es alguna característica como por ejemplo color ¿no? si es este algún tipo de este de información por ejemplo luz ultravioleta y demás esa es la que te va a crear la característica y en base a la cual tienes que generar la métrica de similitud para hacer el agrupamiento en este caso por ejemplo aquí lo que le estoy mandando son las coordenadas xy ¿sale? y tú puedes formar la segmentación de este grupo veámoslo como si tienes coordenadas es lo mismo ajá pero te va a decir cuántos grupos hay más no de qué tipo ¿sale? si ya le agregas una característica más como color o alguna característica que quieres representar va a ser mucho más sencilla ¿sí? ok muchas gracias ok aquí tenemos otras preguntas de las redes Carlos Moncada pregunta bueno él tiene dos preguntas ¿qué método de procesamiento recomienda para aquellas variables de tipo carácter? y la segunda es ¿cuáles serían las métricas de evaluación para aprendizaje no supervisado? a ver la primera pregunta es para trabajar con caracteres sí la métrica de Levinstein ajá me evita qué tan qué tan similares son un este una palabra de la otra para en el caso de Linarios está la de Jami que está abajo ajá que ahí compara un carácter con el otro ¿vale? en el caso de por ejemplo de cadenas de DNA se utiliza la de Levinstein ¿vale? y la segunda pregunta era ¿cuáles serían las métricas de evaluación para aprendizaje no supervisado? métricas de información métricas de evaluación para aprendizaje no supervisado este sí hay diferentes métricas por ejemplo si quieres evaluar un algoritmo determinado con otro está la métrica de Silhouette está la métrica de de Yacar son las que me vienen normalmente la norma de matrices también está disponible este inclusive puedes comparar el agrupamiento con un con uno de prueba por ejemplo suponiendo que sí conoces las etiquetas este de cada uno de los datos que tienes y quieres comparar un algoritmo a ver qué tan bueno es como presenté en la gráfica este están ese tipo de características la de Silhouette te da este qué tantos qué tan dispersos están tus clústeres ajá y si hay datos que realmente pertenecen a otro clúster ajá y la de Yacar pues básicamente te da la comparativa por densidad compara la unión entre los dos grupos que estás teniendo a prueba con el comparativo entre este la intersección ¿sí? entre la intersección ese es el índice de Yacar que te puede decir este qué tan bien o mal estás haciendo este el agrupamiento con tu algoritmo ok Santi también tiene una duda dice al elegir los centroides de K-means aleatorios cada que ejecuto el algoritmo ¿me daría clústeres diferentes o siempre me da los mismos clústeres? este no si tú no pones la característica que sea repetible la este la generación de los aleatorios por ejemplo aquí con esta característica ajá este te va a dar obviamente resultados diferentes ¿sale? esos resultados diferentes obviamente por un tipo de datos aleatorios este te va a dar te va a dar una clústerización diferente lo vemos aquí ¿no? eso por ejemplo esta inicialización los clústeres iniciaron o los centróides iniciaron en ese grupo ajá y se clústeran bien pero en el caso de de este bueno no puse el ejemplo donde se 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 dividen los datos de la mitad izquierda en la mitad derecha en la de abajo ajá puede ser que con la inicialización no dé esto no dé este este óptimo local ¿vale? pero si si no pones esta característica de repetibilidad de valores aleatorios se tiene que se tiene que esperar que no siempre vas a tener la misma este el mismo resultado ¿vale? ok tenemos una última pregunta de Israel Velázquez Gutiérrez ¿se podría hacer algo similar con la transformada de Radón? ¿la transformada de qué perdón? de Radón Radón no sé la verdad desconozco la transformada no sabía decirte pero podemos investigarlo o poner notas en la página no sé o se puede comentar conmigo está bien está bien doctor entonces con esto terminamos con la plática del doctor Paul fue una plática la verdad muy muy interesante y ahora seguimos con la plática del doctor Israel Sánchez está aquí el doctor Israel Sánchez buenos días Edgar ¿qué tal? buenos días buenos días buenos días doctor buen día entonces tiene tiene su presentación por ahí nos podría compartirlo sí déjame poner para compartir pantalla ok entonces este el doctor Israel Sánchez Domínguez es ingeniero mecánico electricista egresado de la facultad de ingeniería de la UNAM hizo su maestría en ciencias e ingeniería biomédica en la Universidad Federal de Río de Janeiro Brasil estudió el doctorado en ingeniería acústica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid España sus líneas de investigación y desarrollo se centran en áreas como bioinstrumentación instrumentación sensores transductores de ultrasonido simulación actualmente incursiona en el área de bioinformática entonces escuchamos la plática del doctor Israel acerca de Ayot un gran amigo de Big Data gracias Edgar que tal muy buenos días a todos bueno como mencionó Edgar mi presentación lleva como título IoT un gran amigo de Big Data eso debido a que básicamente mis líneas de investigación están basadas en sensores y obviamente en el mundo actual ya se basa realmente en todo este manejo de información en ciencia de datos etcétera entonces más que hablarles un poco de lo que yo hago más bien sería un poco de cómo me introdujo en todo esto y por qué creo que es importante hacerlo hemos visto que a través de la historia pues generalmente han generado se han generado diferentes revoluciones industriales lo que ha dado pie a que obviamente tengamos un desarrollo obviamente y ese desarrollo pues se ve incrementado hoy en día básicamente por lo conocido como internet en las cosas o el famoso IoT básicamente en las principales revoluciones industriales que han dado pie a todo este desarrollo pues ha sido propiamente todo lo que se empezó con la revolución industrial conocida inicialmente la producción en masa en internet que llegó a revolucionar gran parte de las comunicaciones de la forma de transmitir información y obviamente en internet en las cosas una parte actual que tenemos hoy en día y por qué es importante en internet de las cosas porque básicamente en internet de las cosas en la actualidad nos permite poder interactuar aquí tenemos el carregado ejemplo en donde yo estoy en un sitio todos los demás están en algún otro y a través de elementos como una cámara o una computadora nos podemos relacionar esta idea no es nueva realmente y más o menos inició en los años setentas en donde en aquel entonces se conocía como internet integrado básicamente Kevin Aston fue en el que propuso realmente el concepto de internet de las cosas y desde un punto de vista de mi trabajo y de lo que conozco con todos los demás compañeros en la actualidad yo puedo decir que en internet de las cosas se puede definir como los sensores y actuadores integrados en objetos físicos que están conectados a través de redes cabreadas e inanámricas a menudo utilizado el mismo protocolo de internet que conecta internet o algo un poco más profesional podría definirse como la posibilidad de conectar prácticamente cualquier dispositivo en la red incrementando las posibilidades de interacción con otros elementos gracias al nivel de interacción que permite el internet entonces como ven estamos hablando de que no solamente es el uso de la computación el uso del software o el uso del hardware sino que involucra muchas más cosas como propiamente dispositivos que en la actualidad son comunes para nosotros básicamente vamos a decir que va a funcionar a partir de circuitos integrados en donde cada uno de ellos llevan ciertas labores ciertas especificaciones que van a permitir esa conectividad ¿qué tipo de cosas yo puedo conectar? bueno podemos conectar como se dice cualquier cosa que permita tener el uso de conexión ya sea anámbrica o inanámbrica y poderme dar información ¿sí? yo puedo tener información y alertas en tiempo real ¿sí? por ejemplo seguir un huracán típico aquí en la península de Yucatán puedo seguir un automóvil un autobús ajá puedo tener aplicación y servicios y aplicaciones banca en línea por ejemplo en donde yo necesito estar físicamente en el banco para hacer la transacción de mi dinero o también me puede permitir tomar decisiones o plantear algún tipo de estrategia que me permita un mejor desarrollo o funcionalidad no me voy a meter un poco en cómo funciona porque bueno no es no es parte de sino más bien es un proceso un poco introductorio y todo esto se va centrando básicamente en que la conectividad ya sea entre empresas hospitales centros de educación pues va a permitir realmente ese control y por un buen proceso de distribución de toda esta información que se va a generar a partir de esta IoT uno de los principales puntos o de inicio de la IoT pues son las fábricas de manufactura en donde este robot en su época era toda una tecnología impresionante ver que un robot podía hacer un proceso de manufactura sin embargo hoy puedes controlar no uno sino varios robots a través de un dispositivo inclusive a varios kilómetros y que me va a permitir interaccionar con esos robots a partir de la internet también puedo desde cualquier lugar prácticamente obtener información desde los sensores que me van a permitir obtener información ya sea atmosférica meteorológica sísmica ajá y obviamente casi en tiempo real vamos a considerar que para ciertas aplicaciones ajá tiempo real con seis segundos es tiempo real un minuto es casi tiempo real sí pero va a depender propiamente de lo que yo quiera o considere tiempo real ajá a nivel de salud también ya entramos en la parte en donde yo puedo hacer una conexión de diferentes dispositivos y poder monitorear activamente pacientes de manera remonta sí en donde básicamente el uso de los sensores es un dispositivo útil para este tipo de funciones sí uno de los ejemplos en donde se ve claramente en la funcionalidad de manejo de datos manejo de sensores propiamente interconectividad y manejarnos es propiamente este ejemplo que les pongo es un video corto en donde básicamente van a poder observar esto no no ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, te va a permitir o te permite que obviamente tengas cierta seguridad o que tengas mejor desempeño, performance bajo ciertas actividades. Pero todo esto se debe a que todos estos dispositivos deben de estar interconectados, debe de haber una cierta comunicación y obviamente, como Juan mencionó un poco más adelante, hay ya ciudades inteligentes en donde todo esto se interconecta para precisamente poder llegar a tener un cierto grado de autonomía. En dispositivos como, por ejemplo, sería un carro, ¿no? Y no solamente eso, puede ser también a través de, por ejemplo, los celulares, monitorear a un paciente, determinar ciertos grados, controlar fugas inclusive, dado sea el caso. Otro ejemplo claro es, por ejemplo, lo que hacen actualmente en Sanamanca, en España, en donde un proyecto reconocido como Rescátame, es obviamente que a través de la Internet, ¿sí? En Ayuntamiento de Sanamanca, permite obviamente ir gestionando el tráfico urbano, basado obviamente en sensores que van a permitir medir todos estos aspectos, no solamente de producción, sino del tráfico, de lo que es la contaminación automovilística per se. ¿Sí? Y como ven, básicamente se basa en electrónica y sensores. Eso quiere decir que, entonces, la tendencia actual es conectar y conectar no solamente dispositivos, sino inclusive llegar a conectar ciudades enteras. En donde muchas de estas ciudades, pues obviamente ya están involucradas a permitir que la Internet de las cosas permita, obviamente, administrar ciertos dispositivos e o inclusive empezar a generar información para poder plantear, por ejemplo, gastos de mantenimiento, gastos de inversión. Obviamente, obviamente, bajo un esquema en donde cada uno de estos sensores distribuidos por la ciudad me permitan obtener esa información. Pues suena interesante, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que estamos creciendo muy exponencialmente en el sentido de qué es lo que estoy conectando. ¿Sí? El número de población va creciendo también, es una parte, pero es a veces increíble pensar en número de dispositivos con los que cuenta cada uno de nosotros y que generalmente todos están conectados. Por ejemplo, estoy haciendo aquí esta práctica con ustedes a través de una computadora o una laptop que está conectada a Internet para poderme comunicar. Tengo un celular que está conectado a Internet para recibir los mensajes, para poderme comunicar, para poder entablar. Tengo una tablet, pues sí, tengo que salir abajo a una aula, a algún lugar. Y así sucesivamente, no solamente yo, inclusive ustedes, a lo mejor tienen una tablet, una computadora, una computadora fija en casa, tienen un reloj ya inteligente. Entonces, como ven, son varios dispositivos para un solo individuo que, entre comillas, me permiten tener un grado de confort dentro de esta sociedad actual. Eso me ha llevado a que yo, por ejemplo, he visto que en crecimiento de dispositivos conectados, per se, es casi de 10 veces el número de habitantes. Esto implica que, entonces, en medio del Internet y en medio del Internet en las cosas, crece exponencialmente. Eso indica que es todo una afluente de datos. Y como dice más adelante, bueno, porque es un gran amigo del Big Data, porque necesito obtener datos. ¿Quién me proporciona los datos? Pues todo eso. ¿Qué pasa en un minuto en la Internet? Pues en un minuto hay gente que entra a YouTube, hay gente que descarga aplicaciones en Google Play, en App Store, gente que está actualizando su perfil en Instagram, en Twitter, Tinder, ajá, se mandan cerca de 160 millones de e-mails en un minuto, ¿sí? Si alguien está solicitando o haciendo compras, ajá, está entrando en comunicación, genera compras de supermercado, dispositivos en donde ya todos los supermercados ya también cuentan con este proceso de compra en línea, ajá. Alguien está descargando o viendo películas, ajá, o haciendo búsquedas en el Internet. Entonces, como ven, en un minuto una cantidad de operaciones que se realizan y que se conectan a través del Internet, pues es realmente impresionante, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que obviamente hay que tener toda la capacidad y la infraestructura tecnológica para poder desenvolver y llevar cada vez a mejor término todas estas funciones. ¿Qué pasa cuando yo quiero bajar a un app y tarda dos horas, tres horas? Es un tiempo que ya se nos hace mortal. Sin embargo, hace 10 años, tal vez te pasabas dos días descargando alguna cosa, ¿no? Y ya era rápido. Y esto se aplica un poco a lo que yo hago y obviamente hacia lo que les voy a mencionar un poco más o menos de manera rápida también. Para llevar a cabo todo esto, pues es obviamente aplicar la tecnología a la tecnología en donde el uso de sensores y actuadores me permitan realmente poder interactuar con la Internet y poder generar, como lo pueden ver aquí en la ilustración, diferentes tipos de mediciones que me sean permitidas para mejorar nuestra, no solamente la salud, sino nuestro confort, nuestro estilo de vida, ¿sí? Yo puedo tener control ya sea desde cómo controlar las luces en mi casa, cómo hacer pagos, cómo checar mi carro, controlar varios dispositivos. Ajá. Y todo esto es a partir de varios sensores en donde cada uno de ellos va a tener ciertas funciones indicativas. Existen obviamente diferentes tipos de sensores, ajá, que me van a permitir en colaboración poder interactuar con el medio actual. En medicina, obviamente es donde más se ha visto el reflejo de este uso de la tecnología IoT, de la Internet, de la Internet de las cosas, en conjunto con los sensores. Ajá, como pueden ver, actualmente yo ya puedo tener un dispositivo o inclusive mi propio celular puede ser mi dispositivo de monitoreo, que me permite tener número de batimentos cardíacos, el nivel de oxigenación en la sangre, medidores de glucosa, ajá, puedo tener un sistema de monitoreo y de rastreo a través de la telemedicina. Entonces, como ven, yo puedo ya tener realmente un médico especializado, particular, pero obviamente enfocado a partir de todos estos sensores. Todo esto obviamente colleva a tener gran cantidad y gran flujo de información. Ojo, ese es el punto importante de todo esto. Entonces, de manera remota, a través de la telemedicina, por ejemplo, yo puedo hacer una auscultación a un paciente y yo poder determinar a través de distintos dispositivos, más o menos un estado per se de este paciente. Y no solamente uno, puedo tener varios, cada uno de estos obviamente en su base de datos, cada uno de estos bajo ciertos requerimientos previamente establecidos por el médico y que me van a permitir realmente acercar a la población a este tipo de servicio médico. Vamos a mencionar que obviamente en las webs y en las redes sociales, pues también son o han sido realmente revolucionarias en este internet, en las cosas, ¿sí? Ya que obviamente en la actualidad es mucho más fácil mandar un mensaje que llamar por teléfono, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no ves, porque a lo mejor te responden más rápido. Se pierden ciertos puntos de una o de aplicación de un celular, pero se ganan en otros. La internet obviamente se ha estado empezando a expandir a lugares que obviamente antiguamente hay en Acasabres. A lo mejor a través de una red de transmisión es más fácil que se comuniquen bien en América que hacer todo un tendido de líneas telefónicas, ¿no? Más barato y obviamente garantizas una mayor cobertura. Es increíble. La mayoría de gente cuando compra un celular se pone a ver si tiene redes ilimitadas, cuál es la capacidad en la memoria, en la cámara, si son de tantos megapíxenes. Y ya poca gente realmente ve o se preocupa saber si la cobertura para cuando haces una llamada telefónica realmente es la suficiente. Realmente da por hecho esa parte o emite esa parte. Sin embargo, los celulares en la actualidad ya también han sido o han sido involucrados a este internet en las cosas. Y ha sido el instrumento principal para dar cabida a eso a través de las redes sociales y a través del proceso tecnológico que han ido desarrollándose en torno a los celulares. Nosotros evolucionamos porque nos comunicamos. Aquí estamos en esta escuadra de invierno precisamente por interés, por curiosidad, hasta por nada más ver qué hay en el mundo. Y obviamente esto nos va a permitir que tengamos un cierto conocimiento. Quizá me interese, quizá no me interese, pero sin embargo empiezo a adquirir un cierto conocimiento y eso me genera una cierta evolución. El concepto de empezar a aprovechar toda esta información y aprovechar todo el conocimiento que se empieza a generar, pues es obviamente lo que nosotros como seres humanos hacemos en el concepto, propiamente sin tener esa noción, de hacer el procesamiento de datos. Y obviamente transformamos ese interés para actividades en donde obviamente ya necesitamos una mejor máquina para hacer mi procesamiento de datos, mi procesamiento de imágenes que al final de cuentas siguen siendo datos. Y obviamente llegamos a un punto principal. Los datos son la materia prima que se requiere para procesar y obtener información. Y no solamente información médica, sino por ejemplo, información en imágenes satelitales, imágenes médicas, control sísmico, monitoreo ambiental. Entonces, todos estos datos en sí son útiles siempre y cuando se manejen en volúmenes. De manera individual son útiles para la persona que está enfocada nada más en ese punto. Es decir, si yo estoy aquí en mi cúbico y yo estoy haciendo mediciones de una bomba de flujo sanguíneo, pues nada más yo soy el único que nos estoy viendo. Para mí solamente tendrían información para mí y valor para mí, no para el resto de la población. Sin embargo, si a lo mejor hago un estudio de varias fuentes de bombas peristánticas en donde se controla el flujo sanguíneo de pacientes con COVID, por ejemplo, ya dentro de un hospital, obviamente, aunque ellos sean encargados, ya tiene otro valor todo ese volumen de información. En la actualidad no hay lugar en el mundo, por muy estatus económico que tenga, que no esté ya conectado a la Internet. Puede ser mejor o peor la conectividad, mejor o peor la calidad de la tecnología con la que manejen. Sin embargo, todo en planeta a nivel ya general está conectado. ¿Sí? No importan las distancias. Hace dos ciclos mandaba una carta de México a Australia que llegaba un año después. ¿Sí? Actualmente mandas un mensaje que puedes estar comunicando con alguien en Australia sin ningún problema, en tiempo real. Entonces, esas son las ventajas que te permiten la tecnología de las cosas, el Internet de las cosas, la posibilidad de interconectividad global. ¿Sí? Entonces, si están de acuerdo con esto, pues obviamente, en el sentido más básico, pues obviamente, el conocimiento es información. Obviamente, luego proviene la sabiduría que obviamente me permite o es una combinación de conocimiento y experiencia. Y ese conocimiento y experiencia me lleva obviamente a cambiar mi entorno. ¿Sí? Cambiar mi forma de ver el mundo. Y obviamente, generar formas de confort y de bienestar general. Obviamente, también se usa para otras cosas. Pero bueno, vamos a hablar de manera buena onda. Obviamente, mientras el conocimiento cambia con el tiempo, ¿sí? La sabiduría es atemporal y todo esto comienza con esa adquisición de datos. Ojo, ya estamos hablando entonces de renuncia de información y adquisición de datos. ¿Sí? Entonces, nosotros, la forma general en la que aprendemos y en la que evolucionamos y conforme avanzamos tecnológicamente, es a partir de los datos que tenemos, la información que procesamos, la forma en que generamos conocimiento y por ende la sabiduría que vamos adquiriendo. ¿Sí? Mientras una gran cantidad de personas se quedan básicamente nada más en el proceso de la adquisición de datos. ¿Por qué? Porque esa es una forma realmente en la que inicialmente aprendemos. Nosotros aprendemos básicamente por observación e imitación. ¿Sí? Entonces, nuestra percepción de los datos nada más es lo que entendemos como entorno. Y a veces esa es nuestra parte de comodidad, nuestra zona de confort. Y ya no queremos subir más allá porque obviamente involucra también otros procesos. Bien. Entonces, en internet de las cosas va a generar una impresionante cantidad de datos. ¿Sí? Obviamente por lo que hemos estado viendo. En donde obviamente todos estos datos han estado creciendo día con día. Realmente van creciendo en volumen de manera exponencial. Generalmente nosotros tenemos que, las tecnologías han ido avanzando. Y esta adopción ya ha ido avanzando. Se propone o se cree que para 2025 tengamos algo así ya como una cobertura de un 5G en donde tenga mucho mayor ancho de banda, mayor capacidad de movimientos de datos e información y que la cobertura obviamente todavía sea mucho mayor. ¿Sí? Esto me ha llevado a que obviamente yo ya tengo dispositivos como relojes inteligentes que no solamente me proporcionan en tiempo. Me proporcionan cuánto he caminado, el número de calorías que he gastado, mi nivel de oxigenación. Inclusive me permiten responder un email urgente. Puedo comunicarme con ellos. Puedo inclusive tener dispositivos de visión en donde yo puedo tener realidad aumentada. Puedo tener inclusive otras reacciones de control y de imagen a través de sistemas ópticos. O hemos llegado a un punto en donde genero ropa que inclusive puede ser camufrajeada o que me permita tener ciertas características. Que me proporcione calor cuando detecta que ha bajado la temperatura, automáticamente ella genera un proceso de innovación de calor o viceversa. Mucho calor me genera menor temperatura y una temperatura corpórea más fresca. Eso es lo que ha generado este tipo de avanzo y de conocimiento. Mucho de esto es obviamente lo que generamos actualmente con los sistemas de comunicación. Y el proceso de miniaturización, antes, como está en la imagen, tener 250 Ks era tener un monstruo de esa capacidad. Las supercomputadoras eran monstruos inmensos que necesitaban grandes lugares con capacidades específicas de temperatura, control de estabilidad. Ahora no, ahora simplemente yo puedo tener en un disco duro una capacidad de 3, 5 teras. Ajá, que no puedo traer mi mochila sin necesidad de que genere mayor peso o mayor incomodidad para mí, ¿sí? Eso hace o eso ha indicado que obviamente yo empiezo a generar cada vez mayor dependencia del número de o de la gran cantidad de información que yo requiero. Requiero información para poder hacer mi trabajo, requiero información para hacer una clase, etcétera. Sin embargo, el Internet de las Cosas ha empezado a crecer así. Sin embargo, es importante siempre tener ciertos lineamientos de qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo, o dentro de todo lo que puedo, bajo qué esquemas debo de generar una norma para que no transgreda a la personalidad o a las personas involucradas, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, países como Brasil, ahorita han empezado a generar directrices para controlar esta Internet de las Cosas. Hay otros países que se han unido, pero los principales que han empezado a generar esto, pues ha sido Brasil, ¿sí? En Internet encontramos de todo, está lleno de datos, ¿sí? Todo lo que se conecta a Internet, pues es básicamente como ven. Todo lo que tenemos en casa se puede conectar, más todo lo que usamos encima se puede conectar. Ajá. Y obviamente, pues todo esto, toda esta cantidad de datos que están por ahí, es lo que se conoce como Big Data. ¿Sí? En los últimos años, ¿sí? Vamos a poner básicamente o máximo una década, 2010 para acá, hemos podido observar que toda la información o el 90% de la información que existe ha sido generada en estos últimos 10 años, ¿sí? Eso nos habla, obviamente, de una gran cantidad de accesos y de posibilidades que existen en Internet. ¿Sí? Obviamente, aquí está mal porque no puede, es solamente 100%, pero bueno, se estima que un crecimiento de 4.300% en la generación de datos anuales para este año. Quizá la pandemia afectó, pero obviamente estamos sabrando que cada cierto tiempo nosotros vamos generando más y más y más y más datos. Ajá. Entonces, todos estos datos, ¿cómo ven? Pues es información. Información personal, información bancaria, información médica, información escolar, información laboral, todo. Todo es información. Y bueno, entramos en la gran disyuntiva. ¿Qué hacer con todos estos datos? ¿Para qué se usan esos datos? ¿Quién va a ayudar en ese proceso de los datos? Actualmente nosotros tenemos o estamos dentro de Internet en el concepto de datos de identificación, datos de contacto, datos laborales, datos sobre las características físicas, datos académicos, datos patrimoniales, datos biométricos, datos de ideologías, datos de salud, datos sobre la vida sexual, datos sobre origen étnico, etcétera. Entonces, como ven, toda nuestra información está en Internet. A lo mejor no tan visible, pero está ahí. Ajá. Hace 70 años teníamos que basar en cuadernos, libros, para poder tener en nuestra mente, para poder estar trabajando. Hoy en día, ¿qué necesitamos? O hace 10 años necesitamos una computadora para poder tenerlo. Y hoy en día, estamos de la nube. ¿Por qué? Porque cada vez requerimos una mayor cantidad de espacio para guardar esta información y hacerla mucho más sensible o más sencilla de uso para nosotros. Entonces, Big Data. ¿Qué pasa? Pues Big Data es lo que hace de la Internet en las cosas, es capturar en valor de dicha información. Entonces, regresamos otra vez a preguntas básicas. ¿Qué es el Big Data? ¿Sí? Para alguien, esto puede ser Big Data, ¿no? Ni pequeña biblioteca. Esto puede ser Big Data. O una Small Data, si se compara con esto. ¿Sí están de acuerdo? Pues exactamente este concepto es en que se aplica en la actualidad. Esto para mí puede ser un Big Data comparado con trañi que no tiene más que un libro, o que no tiene ninguno. Esto sería un Big Data. Pero esto es un Small Data, si lo comparas contra esto. En Internet en las cosas, generalmente aporta a Big Data cerca de 50 mil millones de datos. ¿Sí? Y este crecimiento ha sido exponencial desde noviembre del 14 a esta, a obviamente en la estimación a 2025. Entonces, como ven, hemos ido creciendo cada vez más. Entonces, en Big Data, básicamente es un término en donde hace referencia a una gran cantidad de datos. Los orígenes pueden ser diversos, como no hemos mencionado. Y obviamente toda esta capacidad, literalmente está por encima del software convencional, ya sea para hacer la adquisición de esa misma información, administrar o procesar. Y todavía mucho más complicado es extraer realmente conocimiento en poco tiempo, en un tiempo casi real. ¿Sí? ¿Qué hace Big Data? Pues Big Data obviamente extrae los datos más importantes para cada una de nuestras funciones. ¿Sí? Por ejemplo, no me va a interesar saber cuánto reciben los diputados de Aguinano. Pues no, no es algo que ya es irreal para mí, es completamente... ¿Por qué? Porque sé que van a sacar mucho dinero de ahí. Entonces, es un dato que para mí sería no útil. Sin embargo, a lo mejor me interesa saber cuántas personas han tenido caída o han recaído o se han visto afectadas, a lo mejor con estas vacunas de prueba de COVID. Eso sería otra información mucho más útil para mí. ¿Sí me explico? Entonces, Big Data, ¿de qué se va a encargar? Pues de prueba de esa información, extrae obviamente nada que sea de utilidad personal. Big Data se maneja a partir de cinco veces. Volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor de esa información. En volumen, pues es obviamente saber cuál es mi tasa actual de información y qué tanto está proyectado para crecer en un X tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, España es el país más conectado de Europa. Ajá. España es el quinto país del mundo en comercio multimedia. Más sin embargo, por ejemplo, nosotros se llama, hasta salen las noticias, México ha incrementado su compra por Internet. Sí, pero también somos un país en donde a lo mejor antes no había esa necesidad de. ¿Sí? Y también nuestra población, comparada con España, pues es una población más joven. España ya es una población en donde en la gran parte de Select ya es Zenin. Entonces, eso también va generando ciertos hábitos en el uso de esas tecnologías. La velocidad. También, obviamente, me interesa que haya una buena velocidad para poder realizar, por ejemplo, compras. Si yo quiero entrar a un mercado, a un site de un supermercado, va a ser aburrido tener que esperar 6, 7 horas para que se cargue todo un catálogo para poder realizar eso. No, necesito que haya una buena velocidad de transmisión. Y eso se consigue a través del hardware, tanto de mi equipo como del tipo de infraestructura de Internet que yo tenga, si es anámbrica, si es sin anámbrica, si es de fibra óptica, la capacidad de ancho de banda. Todo eso influye en tipo de ruteo que yo manejo, en ancho de banda. Todos esos datos son importantes para que, obviamente, yo tenga ese buen flujo de información. Obviamente, la cantidad de volumen de información contra la cantidad de datos que yo puedo mover también va a generar una buena velocidad. Es, por ejemplo, actualmente yo utilizo una computadora que tenga mínimo ya 16 en RAM, que tenga un disco duro de un tera mínimo porque manejo mucha información. Bueno, está bien, pero si mi función es otra, pues a lo mejor con menos capacidad. Sin embargo, si mi uso es conectarme cada vez más y que mi máquina esté conectada a este mundo de Internet en las cosas, sí voy a necesitar que mi tarjeta de Internet sea rápida, que tenga una buena capacidad de memoria para ese flujo de información y que, obviamente, tenga la capacidad de soportar ciertos pesos de información. La variedad de los datos que se manejan y que maneja Big Data, pues son datos básicamente tres. Datos estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados. No me voy a detener mucho en esto. Esto es básicamente prácticamente un tema de Big Data, pero bueno, no voy a manejar así. Un ejemplo de datos estructurados sería, por ejemplo, esto. Una tabla en donde yo tengo ciertas características, con patrones, con ciertos procesos que me interesan, como edad, altura, etc. Un ejemplo de datos no estructurados es a lo mejor una receta de un médico. Perdón si hay algún médico, pero bueno, a veces la canigrafía no es la más excedente que digamos. Un programa puede ser un dato semiestructurado. ¿Y cuál es la capacidad que tiene Big Data? Bueno, pues Big Data realmente puede manejar voz, texto e imágenes. Y obviamente apoyarse a través de otras ciertas herramientas que me permitan adquirir esta información. El valor de la información es importante. Todo dato genera un valor o proporciona un valor. La parte importante es saber que explotar ese dato para que sea coherente y que obviamente tenga una estrategia que sea de utilidad para quien lo está usando. No es lo mismo los intereses de una empresa que de una universidad. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Cuál es el problema? Pues que nos hemos convertido o hemos empezado a dirigir el síndrome de diógenes. ¿Qué es esto? Pues nos gusta reconectar basura. ¿Sí? Tenemos 20 discos, tenemos 40 USBs, y en todos tenemos pedacitos de información, tenemos cosas que a lo mejor ya no sirven. Y entonces vamos cada vez acumulando más y más y más basura tecnológica. ¿Sí? Y eso también va generando un problema. ¿Sí? Porque ¿qué hago con esa basura tecnológica? ¿Qué tanto puedo aprovechar esa tecnología, entre comillas, obsoleta, para el Internet de las cosas? ¿Sí? La veracidad, la veracidad, la veracidad, diga, la veracidad, perdón, una disculpa, la veracidad es importante. ¿Cuántas veces como académicos le has dicho a tus alumnos, entren y no hagan un copy-paste de lo que está todo en Internet? ¿Por qué? Porque a lo mejor no todo es verídico, no todo es veraz, o no todo es bueno. ¿Sí? O no todo es verídico. No estoy diciendo que no se use o que no se haga uso de, al contrario. Pero hay que tener también coherencia y criterio para determinar cuando ciertas informaciones son verídicas o no. ¿Sí? Básicamente en Big Data, ¿qué requiere? Pues que haya ciertos factores que le permitan realmente, o que permitan este éxito como vendría siendo un mercado más maduro tecnológicamente. Gente de mi generación, hacia atrás, nos hemos topado con que tenemos que aprender tecnología, realmente sobre la marcha. ¿Sí? Porque son temas nuevos. Cada vez que compras una computadora es un sistema operativo diferente, instrucciones diferentes, acomodos en las pantallas diferentes. Entonces, todo eso te permite que vayas madurando tecnológicamente. ¿Por qué? Porque vas teniendo un proceso de aprendizaje. Sin embargo, si es necesario que ese proceso de maduración tecnológica vaya siendo cada vez más global y que permea toda la población. ¿Sí? La disminución de los costos tecnológicos. ¿Cierto? Más información. Información nueva, más dinero. Pasa un tiempo y baja, pero sin embargo, cuando baja y se vuelve accesible para cierta población, ya tú ya estás otra vez atrasado en ese proceso tecnológico. Entonces, eso vendría siendo algo importante. ¿Tres minutos, doctor? Sí, sí, ya voy a acabar. Gracias. Tenemos entonces también un número de volúmenes generados que son importantes. ¿Sí? Y actualmente en Big Data, pues tiene diferentes aplicaciones y usos. Las características principales son exactamente escanabria, tiene una buena flexibilidad, velocidad, es torrenante a fallos, ajá, y es de bajo costo en almacenamiento. Y esto se enfoca propiamente, entonces, a la herramienta que me va a permitir coayudar y enlazar lo que es el Internet de las cosas con el Big Data, que es la ciencia de datos. ¿Sí? Aquí va a ser rápido, me voy a pasar ya nada más básicamente por el tiempo. ¿Sí? En donde una definición básica que es el estudio científico que trata la creación, validación, transformación de los datos para darle significado y valor. ¿Sí? Más o menos son algunas partes de cómo se hace de más forma tradicional y cómo se haría utilizando Big Data. ¿Sí? La ciencia de datos, cómo va creciendo también, también de forma piramidal. ¿Sí? Básicamente, los procesos que hacen ciencia de datos, pues, es recoger los datos, hacer el procesamiento y el tratamiento, tratamiento, pruebas, y visualización e interpretación de los mismos. ¿Sí? Hay diferentes capas de análisis para los datos. Ajá. Y, básicamente, puedo concluir que esta presentación diciendo que la diferencia no está en la tecnología, sino en saber cómo utilizarla. ¿Sí? Bueno, pues, por mi parte ha sido todo. Mamá, me quedo abierto a preguntas. Sí, muchas gracias por su presentación, doctor Israel. Es una presentación muy, muy, muy interesante. Seguimos con la parte de preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Cristal. ¿Cuál es la diferencia entre Big Data y el Data Lake? Bueno, básicamente, Big Data es el volumen que tiene porque realmente agarra información de todo, ¿no? Básicamente, esa sería la diferencia, ¿no? Ok. Este, esperamos más preguntas. Pueden escribir sus preguntas en el chat. Tenemos una más. ¿Existe contaminación en los Big Data? ¿Ha escuchado de las huellas de carbón? Bueno. Todo sistema está o es susceptible a ser contaminado. Sí, no hay sistema perfecto ni biológico que sea completamente aislado. Todo está permitido. Todo se puede contaminar. De medio que tú me digas, se puede hacer. ¿Sí? Y hay gente que se dedica nada más a hacerlo. Hay procesos para hacerlo y hay formas. Entonces, es algo que no es exclusivo. Es general. Todo se puede contaminar. Sí. Hola. Sí. 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 ¿Qué es lo que se necesita para mantener como que cierta cantidad de información en ciertos servidores contaminaba tanto como la cantidad de electricidad que consumía cierta ciudad? Creo que iba por allá. Sí. Es que estás de acuerdo que cuando utilizas electricidad y obviamente la generas o la utilizas en gran cantidad, es innegable que tengas un campo magnético perpendicular a este flujo de corriente. ¿Sí? Entonces, por inducción es típico que haya ese tipo de contaminación. Y esa inducción electromagnética puede obviamente afectar los sistemas de cómputo. Sí, claro. Entonces, cuando tú haces todo un sistema en donde puedes realmente tener un cróster, por ejemplo, pues tienes que tener o procurar que obviamente hay, haya una menor cantidad de inducción, que tengas bien puestas las tierras, que los sistemas y las rocetas estén obviamente certificadas, utilizar en cabre común para este tipo de aplicaciones. No vas a usar en que te da TEMEX para tu casa, ¿no? Sí, no sé si me explico. Sí, sí, este, aunque este, igual creo que el concepto que estábamos queriendo dar era la parte de contaminación ecológica como tipo cuánto contamina ambientalmente. Sí, 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 ecológicamente, ecológicamente todo contamina. ¿Por qué? Manejar y hacer uso, por ejemplo, de, de, de datos, aunque realmente no nos vemos, necesitas un lugar para almacenar. Sí, aunque se habla de la nube, pues la nube también no es, no es algo que está ahí arriba, ¿no? en la estratosfera. Es, es realmente un servidor que te permite tener resultados y tener un sistema así en que realmente es un sistema abierto y poderlo mantener para que sea confiable también genera contaminación. manejas recursos que tienes que tener para podernos soportar. Entonces, sí, sí se genera contaminación, no de manera directa, pero sí de manera indirecta debido a los procesos que tienes que hacer para conservar y mantener tu sistema de almacenamiento, en este caso, por ejemplo. Gracias, sí, iba por ahí. Gracias. Por ejemplo, no puedes enfriar un sistema nada más con un aire acondicionado, ¿sí? Tienes que tener ciertas características de enfriamiento, ¿por qué? Porque el aire acondicionado, y obviamente varios sistemas, pues te generan resequedad del medio, te generan también ciertos grados de humedad, dependiendo de con qué esté hecho o recubierto donde esté ese cróster, por decir una cosa, y entonces tienes humedad, tienes resequedad, tienes fuego, tienes la presencia de animales, y entonces mantener un cuarto blanco, un cuarto protegido, te genera una gran cantidad de procesos para tenerlo así, y eso obviamente te va a contaminar, o vas a tener que hacer uso de otras cosas que relativamente contaminan. Pero no es de manera directa, los datos en sí no van a contaminar, ¿no? Ok, bueno, hemos escuchado las preguntas de Ricardo Ruiz, tenemos una pregunta más de Mónica, ¿de qué manera se puede asegurar la integridad de la información en los Big Data, de una manera eficiente? Es decir, encontrar un equilibrio entre asegurar la información para que no sea alterada por alguien, y que estos procesos no afecten a los tiempos de transmisión de los datos. Bueno, yo podría decir, no soy experto, estoy en este proceso también de aprendizaje con el Big Data, realmente, pero podría decir que una de las cosas más importantes, y eso lo aprendí desde que estaba haciendo la medicina en altura, es la forma en la que transmites y protege tus datos. Hay sistemas de encriptamiento que te permiten tener, puedes no afectar tus datos, pero sí proteger tu cadena de transmisión, y eso te garantiza que obviamente tus datos estén protegidos, ¿sí? Por lo menos es lo que hasta ahorita, y yo de manera personal, no quiero decir que sea único, que sea la verdad, lo único, lo que para mí funciona es esa parte, ¿no? Poder encriptar ciertos procesos, sobre todo en el proceso de transmisión. Ok, ok, con esta última pregunta, damos por terminado esta sesión. Muchas gracias, doctor Israel. Muchas gracias también a la audiencia que nos acompaña esta mañana en la Cuarta Escuela de Invierno en Ciencia de Datos y Sistemas. ¡Gracias! ¡Gracias!